Ahora le toca a Ulicleto A ver, dígame ¿Usted sabría decirme qué le pasa a Lupita? No sé Miren quién está muy sentada para enfrente ya Ah, está cantando Sé parte de nuestro día a día De lunes a viernes a las 9 am Suscríbete Hello, my beautiful friends Ok, por eso, amigos, que estamos a punto de irnos a bañar Ay, tanta información, tanta información Nos acabamos de levantar Pero hoy es domingo y nos acordamos que ayer sábado no nos pesamos Así que nos vamos a pesar, amigos Lo prometido es deuda No sé cuántas libras hayamos bajado Una, dos o tres Las que hayan sido Pero estamos listos para pesarnos Lo bueno es que, amigos, yo me pongo unas playeras que ya Ya no me quedaban, amigos O sea, no puedo me quedarse, amigos Sí, te quedaba bien Bien, bien apretadota, pero Ya te queda Así que, bueno, pues vamos a pesarnos A ver cuáles fueron los resultados a bañarnos y arreglarnos Porque hoy es domingo Y en realidad no sabemos qué vamos a hacer el día de hoy Pero ustedes vengan con nosotros Acompáñenos A ver qué pasa Acompáñenos A la odisea del día de hoy Porque ahora tienen que pasar cosas buenas Amigos, la llave se va a pesar Vamos a ver cuánto Cuánto pesa Yo que bajo como media libra por semana Voy a usar mi calculadora porque la otra vez resté muy mal Ja, ja, ja Ahora le toca a Ulicleto Yeah Hijo Hijo Ciento noventa y siete libras Ha salido de los doscientas Literalmente Ok, amigos Vamos con la lista de los progresos Aquí está el nombre del Ulicleto Estamos en la Semana Número cuatro Y él actualmente está pesando ciento noventa y siete con cero, ¿verdad? Dímame Yo por mi parte Semana cuatro Y estoy pesando ciento treinta y uno con ocho Sí Ok El Ulicleto perdió cuatro punto seis libras esta semana Yo perdí una libra con ocho onzas casi Y la otra semana fue dos o seis Sí, la otra semana ya le quité aquí el tres que nos hemos equivocado Y aquí era cuatro también, ¿verdad? Y aquí en el de Ulises que ha puesto cinco con cuatro En realidad eran cuatro con cuatro Pero a mí ya cuántas libras llevo, mami? Ya van casi quince, más de quince Y de hecho empezamos el veintiocho de octubre ¿A qué estamos ahorita? A veintiocho, ¿no? O sea que la próxima semana ya es el mes Sí La próxima semana ya es el mes y se va a descubrir cuánto vamos a perder en total Unas veinte libritas Yo te había dicho que probablemente veinticinco Si perdes veinte Ahora vamos a ver cuánto llevas ahorita de una vez El Ulises del momento, desde que comenzamos Ha perdido catorce punto ocho libras en menos de un mes Y yo he perdido ocho libritas Me siento súper feliz con eso, honestamente ¡Holi canoli! ¿Ya estás lista para comer? Bueno, para desayunar ¡Sultán! ¿Qué estás haciendo a Virongas? ¿Qué haces ahí tan quietecita? Aquí anda el experto en desayunos, Ulicleto Ya se va a graduar de carguachero a chef Todo un chef eres, mi amor Que me pregunten ¿De qué trabaja tu esposo? Le voy a decir Mi marido es chef Claro, para una casa noble Al parecer, amigos, ya está el desayuno de los niños Es una mini... ¿Qué se puede decir? Mini tortilla O una torta O una pizza De huevo Tiene chorizo Tiene huevo Tiene... Vegetales Tiene hongos Tiene... Chiles de campana Bueno, tiene muchísimas cosas Tiene hasta... Jitomatito seco Son como tiritas de jitomate secas Así secas al sol Eso es lo que van a desayunar los niños hoy Y nosotros vamos a desayunar Pues prácticamente lo mismo Nada más que en lugar de huevo Es sustituto de huevo Y claras de huevo Y es lo mismo prácticamente Nada más es lo único que cambio El huevo Algo me dice que mi baby ya terminó Ya terminó Miren Hija de su madre Encontraste tus lentes Está rico, Abby Miren Ya 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 les enseñé la de nosotros Y aunque no lo crean amigos Este tipo de comidas Es lo que hemos estado comiendo Igual en la dieta Y estamos perdiendo peso Porque... Pues es el tipo pues de dieta Que estamos haciendo, verdad? Entonces... El queso que le ponemos por ejemplo Es queso que es bajo en grasa Ya estamos tratando de comer cosas Que come uno Normalmente Pero pues... ¿Con modificación? Modificado Y con medida ¿Verdad? Todo con medida Lo único que sí Hoy por ejemplo Sí vamos a comernos una tortilla cada uno Para agregar el carbohidrato Nada más Anoche que llegamos My beautiful friends Hicimos un sacadero de cosas Bueno... Destrozadero de car seats Y metimos a lavar Las... Fundas de los... Asientos de los niños Y creo... Que quedaron limpias Esta de por aquí Estaba bien sucia Tenía ya un tiempecito Que no lavaba El del Nathan Más que nada De la ola está pues nuevo prácticamente No tiene... Tendrá como dos meses que lo compramos Pero... Quedaron limpios Quedaron limpios Quedaron limpios Fíjense que el que fue más difícil de quitar Fue el de Nathan Porque el sistema de este car seat Es... ¡Wow! De verdad está bien Bien fuerte De verdad está bien complicado Porque ni siquiera se le pueden sacar los... Los seguros Y el de Oli está mucho más fácil Pero bueno Yo lo que quiero es que queden limpios Hasta le sacamos estas cositas de aquí Estamos aquí ¿Qué pasó Abby? ¿Qué pasó? ¿Un gato de verdad? ¿Un qué? ¿Un gato de verdad? Un gato ¿Qué pasó? Aquí ya está... Le dando aquí la... 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 Sí, porque... Fíjense que... Empezó a tirarse el agua Y parece que una tubería está rota No sabemos qué onda No sabemos qué onda Y hoy está el día bien bonito Bien soleadito Hoy le tirarás en la basura Ven Allá adentro Ven, en la basura Ven Sí, mamá Que donde ella vive está haciendo calor Aquí nada más está... O sea, no hace calor Pero no hace frío Está rico ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres cookie? Sí Pero no acabaste tu desayuno Mira Acábatelo Vamos a armar los car seats Porque... Ayer... Este... Los pusimos a lavar Bueno, Evelyn nos puso a lavar Ahorita los vamos a armar A ponerle todas las cositas Porque ya mero nos vamos Aquí estoy armando la... Poniéndole estas cosas Porque también lavamos las cintitas Y a ver si me acuerdo cómo iba ¿Tú te acuerdas? Mira, por lo menos ya sabes que esto va así Sí Y eso lo podemos meter junto Sí, ¿verdad? Aquí está uno de estos Aquí está ahorita O lo traigo en la bolsa A ver, a ver, a ver Esto va así, ¿no? Y armamos uno Sí, se quedó más bonito con esto, ¿verdad? No quedó como nuevo Pero quedó como semi nuevo Estuvimos uno queriendo lavar los trastes Pero resulta que con la... Con la liquiadera esa que tiene la llave Del agua Nos cortaron el agua Quiero bañar a bañar Pero... Lo bueno que me metí a bañar antes Lo bueno que nos metímos a bañar antes Así que no... Ando en pausa con mis cosas Al parecer ya está ese asunto, amigos Vamos a verlo, mi amiga Ese es el del viejo Ya se ve mucho mejor que antes, ¿verdad, viejito? Sí, soy el del viejo Sí, soy el del viejo El del viejo, Olis Mira, el del viejo El del viejo No, el del viejo Y ese es Olis ¿Ese es Olis? ¡Ese es Olis! ¡Ese es Olis! Olis, siéntala Olis, siéntala Olis, siéntala Los vamos a poner de una... ¿Ya estás lista, gordis? ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¿Quién está guapa? ¡Hola! ¡Guapa! ¡Ay, esa niña! ¡Esa niña tan bonita! Amigos No han podido solucionarlo de la tubería Así que les tuve que dar un shower A puro wipe Wipe con jaboncito de bebé Ya quedaron Ya estoy... Ya acabé de vestir a Oli ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tírame un besito! ¡Mua! ¡Uy, cosita! ¡Cosita! ¿Leche? ¿Eras tu leche? ¡Alla! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Ve por ella! ¡Oli! 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 Seguimos por aquí en la casa, no nos hemos ido Este... Lo que pasa que también eso de poner los carcets es una bronquita, eh No, pero ahora sí ya terminaron de arreglar la tubería ¿Qué pasó, mamá? Mira cómo quedó esa computadora, mira, Yanela Hasta nuevo aviso No, es que... ¿Mañana qué vamos a ir a dejarla? Mañana lunes, sí, por ahí ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Qué te gustaría comer, mamá? Amigo, yo no puedo Yo les dije, yo se los advertí Yo se los advertí que yo no puedo con el invierno Podríamos ir a... Podríamos ir a... 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 A ver... Vamos No sé qué ver si está abierta Yo creo que sí vamos a ir Ahí está bien, bueno, amigos, la verdad Y bueno, amigos, pues ya nos vamos a... Poner el movimiento Vamos a ver si está abierto, amigos, donde queremos ir a... A ver de pronto a saber qué le pasa a Lupita, ¿no? Sí Acerca la cámara Y André Aló Aló, buenas noches Buenas noches, sí, dígame Eh, ¿a qué hora cierran hoy, perdón? Cerramos a las 8, todos los días Oh, ya están cerrados, ahorita Sí, ahorita sí Mañana a primos de 9, 9 a 8 Sí, ya son las 8 O... Oiga, este... Ok, gracias, pero tengo una pregunta que hacerle Gracias, chica Miriana ¿La pregunta? Sí Es chica, es chica A ver, dígame ¿Usted sabría decirme qué le pasa a Lupita? No sé ¿Y qué es lo que quiere? No sé ¿No sabe? No ¿No? ¡Bailar! Ay, Dios mío Muchas gracias Mañana vamos a ir a comer por allá Ok, gracias Ándele, pues, gracias A las 9 abrimos, este... Dígame Pase buenas noches Igualmente, hasta luego Miren quién está muy sentada para enfrente ya Ah, está cantando ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Miren Que la viera que estaba sentada para enfrente Ya vas a ir viendo todo ¡Sí! y tú viejo que tal en tocarse limpiecito pues la ola ya está para enfrente amigos que mira más es que los piso y son los únicos que me quedan los grandotes se les rompió una pata y a los de ojos de gato también lo pisaron los niños y se le rompió de aquí se les salen en cargar otros pues imagínense por meses por dos meses quizás pues bueno amigos como les dijimos pues hoy es el día de descanso prácticamente y hemos estado comiendo bien temprano en la casa y el día completo descanso pero nada más decidimos que una dama se va a ser una comida así media malona y estamos acá en el tom por haber que terminamos comiendo por aquí debido a que es el chisme es recomendable en el pues en el en el en el régimen que estamos llevando es recomendable ya ven que podrás estamos bajando y ahí vamos echándole ganas así que creo que nos merecemos un gustito un gustito que se mande y te inscribina son de gracias a esta semana amigos increíble de nuevo ahora papi creo que vamos a cocinar si cocinamos y nos animamos a cocinar y este y si nos animamos a cocinar vamos a hacer una birria es que no vamos a otro lado pero hasta el momento queremos que vamos a cocinar Voy por un popote Peekaboo 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 Sobita Gracias ¿Cómo sabiste? ¿Cómo sabiste que venían primero? Yami ¿Cómo sabiste que la chiquita venía primero? Porque me dijo ¿Yami, Oli? Aquí van los panguines Así de largo ¿Qué? Aquí con los panguines así de largo Es que es largo Qué bien grande Qué bien cool Los van a hacer de Mickey y los panguines ¡Mickey man! ¡Mickey man! Amigos, nos dieron números Y somos los únicos que... ¿Vamos? ¿Panguines? Sí Amigos, vean lo que se va a comer la ebestel ¡Ebestel! 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 ¡Mira el mío! Y esta era mía también Y nomás que se le estoy compartiendo mi olita No, no, mamitas me ganaste Sí No está bien, mamá Disfruten su comida Cuando estás picando mi flote Te voy a grabar así la bocota Toda llenota Ya saben que estos momentos son los más felices Amigos, ya terminamos aquí, pero yo hice una mala elección Tomás porque no debí de elegir lo que tenía que elegir Esas son las cosas malas Miren, no se crean Yo creo que se me ha pasado a mí Yo tengo ya muchos años tratando de cuidarme Pues desde que tuve a Adi, ¿no? Entonces ya tengo seis años en el va y viene En el va y viene Y es lo que he aprendido con el paso del tiempo Las elecciones de comida y todo A pesar de que uno pues anda ahí comiendo no tan bien No tiene uno que... Tiene uno que asegurarse de que coma bien Pues a pesar de no estar comiendo en la casa Oye, aparte de esa carne que yo me pedí es por acá Y salve Y luego pan Oye, ni modo, mi amigo ya está donde tiene que estar Pero... 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 ¿Qué sigue? Pero el señor no quiere un café Y como ese queso chiste Él tiene que comerse un panquecito O unos guapos así bien preparaditos Pues sí, ¿no? Ya tiene guapos Por los próximos 14 días que siguen Vamos a llevar todo el año que sigue casi en dieta Y ejercicio Y ejercicio ¿El año qué? Todo el año que... Todo el año en contra Mami Y después por el ejercicio Hello Mira mis panqueitos ¿Dónde están? Jajaja En tu parza Y hay las que vi Jajaja Jajaja Amigos Pues seguir hablando de la casa ¿Verdad? Nada más que nada de lo de navidad Y pasamos aquí a una casa Porque me metí a la aplicación esta Y vimos un mueble Que podría servirnos para bajito de la tele Pero no nos gustó ya estando allí Así que... No sé, posiblemente vamos a ordenarlo Yo pienso mejor ¿Verdad? Sí O hay que buscarlo bien Es que no... 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 ¿Cómo se llama? No lo hemos buscado bien No... No... No lo hemos buscado como... Se debe de... Pero ya no nos gusta Lo vemos ahí... Nos da... Nos da como... Desesperación Si Entonces venimos y lo vimos y no Pero la muchacha se está moviendo de casa Y tenía unos zapatitos en venta Entonces tenía unos zapatitos para baby Para la edad de Oli Y le compré estos miren Me los dio todos por 10 dólares Jajaja Yo no sé ustedes que opinan de mis cosas que yo me compro La verdad no quiero ofender a nadie ¿Cuántos pares eran? Eran 3 3 por 10 Y son vans 3 por 10 Estos son vans De la marca Vans Y miren están bien buenacitos Bien completitos Pues saben que los babies usan los zapatos También estos son vans Y son de Mimi Mouse Y los que trae puestos ¿Me lo prestas Oli? Gracias Estos son Michael Kors Miren Y también También completitos Michael Kors Michael Kors Y son talla 6 Así que este Pues yo la verdad no soy de marcas y todo eso Pero dije Ay miren los Michael Kors baby para baby Y se nos hicieron bien curiosos de verdad Y decidimos ir por los zapatitos Tiene 3 pares de zapatos así Que diga Oli extra Y Ahorita te los pongo mami Y este Y de ahí en fuera Pues no nos gustó el mueble Pero pues llegamos con los zapatos de Oli Así que Sí Y ese mueble también ya estaba bien feo ese que lo estaban metiendo Sí estaba ya muy este Maltratado Y eso no es lo peor porque lo hubiesen podido arreglar Otras que no ocupo y otras que era de cartón Ajá la peor así de cartón Porque no lo se puede pintar porque se iba a inflar Entonces Bueno No se hizo con eso pero Ajá Hay oportunidades buenas en la vida y hay unas malas Ya me vine con la Oli a Walmart Y Vamos a comprar Ocupo el glue Que se utiliza para La pistolita Que es el silicone Porque nada mas teníamos uno ¿Se acuerdan? Bueno pues Ese ocupo Ocupo Del Ocupo el que es como pino verde Que es con el que se hacen las guirnaldas Ese ocupo Y Creo que me gusta este gorrito para la Oli Ese está bonito Esos son Esos son guantes mami Guantes Ese es un gorro Ajá son guantes Gorro Y miren ya le puse los tenis que le acabo de comprar Son los vans Traía unos O los Converse Unos rositas que Ya le había puesto muchas veces Porque Pues eran casi los únicos que tenía así calientitos Ya ven que se acaba de ir el verano Pues le había comprado para el verano pero Y creo que le voy a comprar este gorro No sé me gusta Luego viene con sus guantecitos Para el frío ¿Te gusta el gorro? ¿Te gusta el gorro? ¿Sí o no? ¿Sí? Allá 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 Este es de Fleece y está en 3 dólares Este Este vamos a comprar Vámonos Vámonos No sé por qué siento que en este guamo no hay suficientes cosas ¿Se acuerdan? El otro estaba como que todo lleno por todos lados Bueno aquí hay todo bien contadito Quizás no han puesto bien todo lo de navidad Ay 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 Porque no tienen de la cosa verde que ando buscando Espero encontrarla Es lo último que me falta También agarré este silicón que les dije Miren que las vine a encontrar Acá afuera Y aquí tienen de 3.98 Que es 1.98 9.98 Y la verdad es que nos está gustando Porque Estamos viendo que vamos a decorar más o menos la casa Como ya vieron ahí Están en un bordecito Que se me hace bonita Esa cuesta 12 Pero porque ya trae las luces Ya nada más tiene que conectarlo Es sencillo Pero fíjense Este cuesta 1.98 Las luces cuestan hasta 2 dólares Hasta 1.50 Y una hasta en 1 dólar en la tienda de la 99 Entonces la que te puede costar La que te puede costar 12.96 Porque ya está hecho Tú la puedes hacer en 2 dólares 3 dólares Cuando mucho No me voy a poder ir de aquí sin mi clásico gorro navideño Y aquí me llego a todos los gorros Para que los pongamos todos bien navideños en la casa ¿Te lo pongo? Aquí Ahí Ahí está Ahí está Amiguisimos ¿Cómo están amigos? Nosotros Entrando a tutoriales ¿Cómo lo voy a guardar? Te estás cayendo Ok Ok Buenas noches No me voy a guardar? No te voy a guardar? ¡Apulado!